Una mujer con siete meses de embarazo de apellidos Delgado Anchía y tres personas más perdieron la vida este martes tras una violenta colisión 13 kilómetros al norte de Dominical sobre la Costanera, en el sector conocido como Portalón. Los hechos se produjeron minutos antes de las seis de la mañana de este martes. En el vehículo rojo viajaban cinco personas, la conductora de apellidos Trejos Rodríguez, una mujer embarazada, el hombre de apellido Calderón Hernández y dos menores de edad. Según el suegro de la conductora del vehículo, ellos son de Río Claro y se dirigían hacia San José. Los otros tres fallecidos viajaban en el sentido Quepos-Dominical. Producto del impacto, el carro se salió de la vía y se incendió calcinando a los ocupantes. Ellos venían de Río Claro, ella es profesora, es la esposa de mi hijo, iba con las dos nietas mías nada más. Llegan a San José, el Ministerio de Educación, arreglaron los papeles. Llegan para San José y salieron de madrugada de Río Claro, iban a arreglaron los papeles del Ministerio de Educación y luego regresar. A Delgado, la trasladaron urgente hasta el hospital de Quepos, pero según las autoridades, sufrió un paro respiratorio que le provocó la muerte en el camino. Sí, este, bueno, venían a presa, ya tenía 40 minutos de estar detenido y vi en el grupo de los primos, este, que había una prima que había fallecido. No, me pasé porque alguien me dijo también que en estas cosas no puede uno pasar porque son cosas de los oficiales, pero me dijo que estaban buscando información. Entonces pasé aquí por si ocupaban alguna ayuda. Ya me dijeron que algunos familiares están en el hospital de Quepos y que sí, efectivamente, la prima, este, Heraida Delgado, en Chía, falleció en este accidente. Estas imágenes corresponden a los momentos en el que el vehículo liviano estaba incendiado. Al llegar a la escena, los bomberos poco pudieron hacer por los tres ocupantes, quienes fueron abrazados por las llamas. Al llegar al lugar, tuvimos una colisión entre dos vehículos, uno liviano y un vehículo 4x4. Producto de la colisión, uno de los vehículos se precipita a un lado de la vida, a unos 6 metros, totalmente envuelto en llamas. Se procede al control del fuego y la extracción de víctimas del segundo vehículo. Y lamentablemente tenemos tres fallecidos dentro del vehículo que estuvo en llamas. En cuanto al arresto de los heridos, entre ellos las dos menores de edad, se encuentran en una condición estable.